No, 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 no. Intentando nuevamente la conexión para ver lo correspondiente a el color, al tema del color y donde estamos viendo, pues, le colore sus aspectos o la forma en que se observe, ya sea como pigmento o como color luz. Además de la aplicación con las diferentes técnicas. La teoría del color para conocer sus diferentes combinaciones. El color luz y el pigmento. ¿Qué diferencia tenemos en cuanto al color luz y al color pigmento? Bueno, en la definición del color, depende del contexto desde el que se aborde la pregunta, distintas disciplinas en las que estudia qué son los colores y cómo se perciben, como la física, la química, la psicología, la biología, y donde se proponen definiciones desde su perspectiva. Diferentes definiciones dependiendo de cómo, de en qué entorno, de dónde se manifieste, ya sea de la física, de la química, de la psicología o de la biología. Así, la técnica de pigmentación. ¿Qué diferencia tenemos en la física? La definición del color depende del contexto desde el que se aborde la pregunta. Aunque este concepto tiene además otro significado, cuando se define el color, en el arte se suele referir a una propiedad de la luz como color luz y su percepción visual como sinónimo de pigmento y tinte en el color pigmento. El color, ¿cómo se percibe? Es una interpretación de las longitudes de ondas de luz emitidas o reflejadas por un cuerpo y captada por el sistema visual. Esto quiere decir que el color es una sensación que se produce en el cerebro como una reacción a la incidencia de los rayos de luz en los ojos. El estímulo físico proviene de cuerpos luminosos que emiten luz y cuerpos iluminados que reflejan parte de la luz y reciben, pero es el cerebro el que produce la percepción mental del color. No es lo que observamos, sino lo que percibe el cerebro. En este caso es un proceso neurofisiológico complejo, similar a la percepción de la vibración en el aire como sonido. Aunque el color se percibe como un atributo de los objetos o la luz, en realidad ninguno de ellos está coloreado. Color luz. ¿Qué es un color luz y cuál es su característica? Vaya también un ejemplo. El color luz es inmaterial, emitido por focos de luz con una determinada longitud de onda. No se debe confundir con el concepto de color pigmento. Ejemplo, se caracteriza los colores luz, que son los colores de la pantalla, de televisión, ordenador, o los proyectores LED, las luces LED. La síntesis adictiva de colores, los primarios o secundarios, ¿Qué son los colores primarios en cuanto a la luz? Los colores luz primarios son el rojo, el verde y el azul oscuro, también conocidos como el sistema RGB. A diferencia de los colores pigmentos, hay una diferencia allí en la variante de un color, en cuanto al color verde. En colores pigmentos, los colores primarios son el rojo, el amarillo y el azul. A diferencia del color luz, los colores primarios serían el rojo, el verde y el azul oscuro. En una síntesis adictiva de los colores luz, la mezcla de los colores luz se llama síntesis adictiva. De la suma de los colores luz, se obtienen colores secundarios, más luminosos que los colores primarios y de la ausencia de total de estos tres colores es el negro. Ejemplos, el rojo más el verde, da como resultado amarillo. Esto es en la teoría del color en cuanto al color luz. El resultado, el resultado en cuanto al color pigmento, el resultado de la mezcla, el color pigmento, el rojo y verde daría un color neutro, chocolate. En el cambio del verde y el azul, en la teoría del color luz, daría como un azul cian. A diferencia de la teoría del color pigmento, el verde y el azul darían un azul verdoso, un azul verde más oscuro. En cuanto al azul oscuro más rojo, da el magenta en el caso de la síntesis de los colores luz. Y lo que se obtiene en los colores pigmentos, eso sería otro resultado. El color pigmento. ¿Cuál sería el resultado del color pigmento? ¿Qué es lo recomendable o lo más, lo he indicado acá en la parte de, lo más relacionado a la materia artística? ¿El color pigmento? ¿Qué es y cuáles son? Las diferentes combinaciones, los resultados que dan en el uso de los diferentes colores. El azul con el amarillo, da como el azul verde, el azul con el estado violeta, el amarillo con el estado arano. Y al resultado de los tres colores primarios, daría el color que no cabe en el centro, que es el color negro. O un color más oscuro, o un color neutro. El color pigmento es una sustancia que al ser iluminada refleja aquellas longitudes que no ha absorbido de la luz del entorno. No se debe confundir con el concepto del color luz. Estas sustancias no tienen un color real o adjetivo, sino la capacidad molecular de absorber una parte de las ondas electromagnéticas de la luz, aquellas que sustrae y refleja los restantes, los restantes de la combinación. Cuando una sustancia refleja todo el espectro visible de la luz, su apariencia es blanca. Ejemplo, los característicos de los colores pigmentos son las tintas para imprimir, el sistema CMYK y las pinturas de colores. ¿Cuáles son los colores pigmentos primarios? Los colores pigmentos primarios son el amarillo, el magenta y el azul cian. En una síntesis sustractiva de los colores pigmentos, la mezcla de pigmentos se llama síntesis sustractiva de la suma de colores pigmentos, se obtienen colores secundarios menos luminosos que los colores primarios. Ejemplo, el amarillo más el magenta igual naranja, magenta más azul cian, violeta, azul cian más el amarillo, da un resultado verde, y el amarillo más el magenta más azul cian, el negro, en teoría. En otra área, en otra parte, otra característica de la teoría del color, se nos muestra, pues, y podemos hacer lo siguiente. En cuanto al contenido de la teoría del color... Gracias por acompañarme en este breve tutorial del manejo de la teoría del color, para mejorar nuestra calidad en el trabajo. La teoría se divide en dos, en la parte aditiva y en la parte sustractiva. La parte aditiva es la luz, la parte sustractiva es el pigmento. ¿Cómo lo vamos a entender esto? Realmente nuestra teoría funciona al unísono cuando nosotros observamos o trabajamos con colores. Ya sea observando o mezclando para algún trabajo, alguna técnica. En la parte de luz, nuestros ojos decodifican las vibraciones de onda, y por eso nosotros reconocemos el amarillo, el rojo, el azul, el blanco. Y en la parte sustractiva, bueno, pues, es lo que nosotros trabajamos a la hora de una técnica, o a la hora de la gente que se dedica al diseño, a la moda. Manejar los colores es muy importante. Bueno, pues, todos los días dentro de nuestra cotidianidad trabajamos con ambas partes, la parte aditiva y la parte sustractiva. Bueno, y la parte aditiva, para entenderlo bien, es un fenómeno, si nosotros tuviéramos tres lámparas, y también dentro de su plaza roja, podríamos obtener ese fenómeno óptico que es muy impactante. Cómo se mezclan los colores en la luz y lo que se obtiene. Si ustedes ven el centro, podemos observar el cian, el amarillo y el magenta. Y en los sextores, bueno, las tres lámparas que acabo de mencionar. Y algo muy importante es ver el blanco, que es la mezcla de todos los colores. Pero esto se logra con un fenómeno óptico, a través de la luz. Bueno, pues, en nuestros ojos funciona de diferente manera, bueno, la parte optiva. Y, pues, bueno, en nuestro ojo, en nuestro bulbo que tenemos ahí, tenemos bastones con hitos, que a través del nervio óptico vibran cuando reciben la luz de azul, amarillo, verde, rosa, vibran a una determinada frecuencia de onda y decodifican, y por eso es que reconocemos lo que es un determinado volumen. Eso es muy importante entender porque es básico, trabajamos visualmente y además trabajamos con pigmento. En la parte sustractiva, debemos entender que ya trabajamos con pigmento. Las máquinas que nosotros conocemos, impresoras, trabajan con tres colores básicos, que es el magenta, amarillo, cian, la mezcla de los colores, como lo ven ahí, pues, bueno, ahí está el rojo, el azul y el verde. Y hay que verlo con esa lógica. Pero nosotros, la gente que utilizamos pigmentos, tenemos otros colores básicos. Y los vamos a ir viendo a la brevedad. Y esos pigmentos los encontramos en la naturaleza, a través de minerales, hay sintéticos también. Y hay que tener mucho cuidado con la permanencia del color. Cuando trabajes con colores, algunos tienen un código, que tienen astelliscos o tienen signo más, y ello te va a hablar de la permanencia que tiene un determinado pigmento. Y regularmente los colores sintéticos son muy sensibles a la luz y al breve pierden su brillanteza. Así es que hay que tener cuidado a la hora de... Bueno, pues, vamos a trabajar un poquito a través del círculo cromático. ¿Cuáles son los colores primarios? Bueno, los tenemos ahí, que es el rojo, el amarillo y el azul. Los colores secundarios son el... la mezcla de los... de los primarios, por ejemplo, el rojo y el amarillo me da naranja, el amarillo y el azul me da verde, el rojo y el azul me da violeta. Y obviamente hay intermedios o colores terciarios, algunos les llaman. También va a depender de la cantidad de color que tú mezcles para poder obtener, ya sea colores más fuertes o colores más fuertes. Hay que aclarar algo en esta teoría del color. Que el negro no es color, el negro es ausencia. No lo debes de utilizar porque el negro mancha. Si requieres utilizar una parte donde sea negra totalmente, bueno, ahí lo puedes utilizar. Pero se te recomienda que no lo mezcles porque va a ser sus ciertos colores. Esta parte te tiene que quedar muy clara para mejorar la calidad de tus productos. En las investigaciones que puedas hacer en la web, vas a encontrarte con muchos círculos cromáticos. Tenta de bajar uno que te sea funcional, donde tú puedas ver cómo mezclar el color. Y yo me encontré con algunos, esto se me hizo muy práctico. Si observas, en el centro están los colores primarios. El amarillo, el azul y el rojo. Y en la parte derecha hay unas fotos de eso que te indica de la cantidad de pigmento para obtener, por ejemplo, el rojo, el magenta, el rojo, el naranja, el amarillo, el amarillado y el amarillo. Si tú observas, la puntita representa la cantidad de pigmento que se utiliza la mezcla para obtener la diferente degradación que tú puedas hacer. Bueno, pues aquí ya tenemos algo más estructurado ya con nombres. Tenemos al centro el triángulo de los colores primarios. La mezcla de la azul y el amarillo da verde, el amarillo y el rojo da naranja, el azul y el rojo da violeta. si observas los colores, el rojo tiene frente al verde, el azul y el naranja y el amarillo y el violeta. Son colores que se complementan y esto te voy a explicar más adelante porque nos van a servir para no utilizar el color. bueno, aquí tenemos una suma que es bueno entenderla también de cómo se obtienen los colores secundarios. Una mezcla del primario con otro color, con otro primario nos va a dar el naranja, el violeta y el verde respectivamente. aquí, bueno, pues, hay que entender que la suma de los colores van a dar colores muy sorprendentes, por ejemplo, un primario con su complementario como el que te acabo de mencionar, el rojo su complementario es el verde, el azul su complementario es el naranja, el amarillo su complementario es el violeta. Si tú metas su primario con su complementario, la suma le va a dar un café oscuro, vas a obtener una sombra natural. Luego, entonces, ya no vas a utilizar el negro porque el negro ensucia. Si vas a, por ejemplo, a dibujar manzana verde para oscurecer y dar volumen, vas a utilizar el rojo en diferentes proporciones para dar esa sombra y ese volumen de una manera limpia. y obviamente si tú te das cuenta los colores complementarios son, se llaman así porque el rojo y el naranja los juntan y armonios, también el amarillo y el violeta y el rojo y el verde, y el éxito de nuestra bandera, ¿no? porque el blanco es rojo el blanco es neutral propiamente al igual que el violeta entonces los juntas y se ven muy bien. Entonces, a la hora de hacer una composición el saber poner colores a uno de otro eso te va a ayudar mucho a la armonía en parte de la composición así es que muy atento con eso, muy atenta también. Bueno, hemos llegado a los científicos del arte, estos científicos del arte son los neoimprendedores, muestras. Ellos trabajaron con puntillismo y hacían una juxtaposición de colores. Con el puntillismo ponían un color salto de otro y a la lejanía lograban un efecto óptico impresionante. El mayor representante de esta técnica del neoimprendedores del neoimprendedores del neoimprendedores fue George Woh y su trabajo considerado un único en el Museo de Orsay y en París y pues ahí los tienen los cuadros y son una belleza la verdad encontrarlos con ejemplos como este. Observa cómo por ejemplo el pasto ahí ves diferentes tonalidades de verde o en los árboles o en el follaje pues eran la juxtaposición un puntitos muy cerca del otro acabábamos de mencionar que para oscurizar un verde qué color se iba a utilizar bueno pues ahí se utilizó el rojo ponen puntitos muy cerca uno del otro y obtienen ese fenómeno impresionante si te das cuenta obtuvo una infinidad de verdes pero hizo muy armonosa su iluminación así como el azul se ven esos colores que utilizó en la composición te voy a mostrar un ejemplo de un acercamiento observa cómo este rostro el color básico es el naranja pero para darle volumen ponía puntitos azules una juxtaposición así se llama porque se ponen casi uno encima del otro y a la lejanía se logra esa esa ilusión de volumen de sombra de obscuridad entonces es muy padre que lo aprendas a utilizar aquí tenemos otro ejemplo Osuro tenía inmensidad de ejemplos le gustaba mucho el ciervo espero que busques en la internet y veas qué cuadros tan impresionantes a través de puros puntos observa la cantidad de azules la cantidad de verdes la mezcla de colores a través de la juxtaposición es impresionante aquí tenemos un trabajo de un retrato de una dama de la época de Dan Kahn y pues eran cuadros muy bonitos muy armoniosos si tú alcanzas a ver un poquito ahí pues en el azul hay naranjas para dar obscuridad entonces es la combinación del primario con su complementario y lograban con esa juxtaposición dar volumen o aclarar color bueno pues yo creo que hasta aquí con el ejemplo espero que trabajes un poquito con tu tiquismo experimenta date la oportunidad y aprovecha el color y tu transversalidad del conocimiento aprovechalo y aclítalo en todo excelente digo eso para conocer un poco más sobre lo que es la teoría del color y viéndolo en su diferente en áreas de color luz color pigmento bueno todo esto es llevar a la práctica poner en práctica aplicando alguna de las técnicas de color ya sea con lápiz de color con la témpera con el acrílico con la acuarela con las crayolas ya sobre soportes diferentes de soportes indicados para cada en la que bueno si es un lápiz carboncillo cantina papel crayola puede trabajarse sobre papel ya si es una técnica de la témpera el óleo el acrílico ya necesita un soporte indicado para cada uno de ellos principalmente pues si es óleo sobre lienzo si es acrílico debe ser principalmente sobre lienzo aunque también se puede trabajar sobre otros soportes tanto el cartón el cartoncillo del papel conociendo las diferentes técnicas ahora acá para conocer las combinaciones pigmentos la combinación o color pigmento después de que se logran con la combinación de colores en este caso del acrílico para conocer el resultado o la mezcla las combinaciones correspondientes que debemos hacer para obtener los diferentes grupos de colores ya sea secundario en terciarios o el complementario o un alto vamos a los votos posteriormente vamos a combinar estos colores consiguiendo los colores secundarios después cada uno de estos colores van a ser aclarados con el blanco hacia la parte de afuera vamos a comenzar para empezar no necesitamos mezclar las temperas con el agua porque ya vienen listas para poder pintar la partícula de las temperas son por eso se recomienda hacer este tipo de trabajos en teoría pintura del color con esta técnica cada vez vamos añadiendo más blanco para poder aclarar el color aprovechamos el espacio que tenemos en nuestro platito de combinación para poder desarrollar nuestro trabajo el agua lo necesitamos más para limpieza que para combinar los colores continuamos con el rojo que cada vez también va a tener blanco para aclarar este para este trabajo tenemos que constantemente lavar los pinceles para que no haya el problema a la hora de combinarlos porque estos podrían mancharse finalmente ahora realizamos el trabajo con el color más oscuro que es el azul colorado este azul podemos conseguir un celeste como verán el trabajo es sumamente sencillo y posteriormente cada vez añadiremos un poco de equidad a este tenemos que constantemente lavar los pinceles cambiar el agua para que nuestro trabajo se vea mucho más limpio y no haya problemas que se vayan manchando los colores los pinceles nunca tienen que estar en el recipiente de agua más bien tienen que estar apoyados o descansados en nuestro trapito de limpieza para combinar el color naranja necesitamos amarillo y rojo yo les recomiendo que puedan combinar un poquito más de amarillo que rojo para que el naranja que tengan ustedes se vea bastante interesante porque cuando combinamos mitad y mitad suele pasar que el naranja se torna más rojo esto sucede porque el amarillo como es un color claro no tiene tanta intensidad y es opacado por el color rojo fíjense como es el trabajo y no necesitamos el agua para realizar la limpieza de los pinceles claro que también posteriormente de lavar el pincel tenemos que secarlo si no haríamos que nuestras témperas sean muy transparentes un poco de naranja podemos conseguir unos colores interesantes que a veces los nombran como algunas frutas como el caso del melón los colores son diferentes entre sí su primera diferencia la indican los nombres de amarillo naranja rojo o violeta también distinguimos entre colores oscuros y claros vivos pálidos o cálidos y también fríos el color tiene tres propiedades importantes uno de ellos es el matiz luego es el valor y también la saturación también se considera la temperatura como una propiedad del color es decir si los colores son cálidos o que los colores sean fríos ahora continuamos con el color verde de la misma manera que combinamos el color naranja se recomienda que pongan un poquito más de amarillo para que el azul no opaque al amarillo y tengan un verde bastante interesante el verde no tiene que ser muy azulado es decir no tiene que parecer un verde muy frío o que tenga mucho azul sino tiene que ser como este de tal forma que se puedan diferenciar muy bien los colores yo les recomiendo también que utilicen bastante pintura para que puedan empastar hay muchas personas que desean utilizar poco y estiran el color es decir es allí donde a veces cometen el error de ponerle un poquito más de agua y hacen que el color o la pintura sea muy transparente y no se vea bien el trabajo en el caso del violeta hay que tener mucho cuidado lavar bien en los pinceles y también si se puede cambiar de agua porque a veces suele pasar que este color es un poquito difícil de combinar porque suele salir muy oscuro pero al aclararlo con un poco de blanco se va a ver mucho mejor de igual manera en el caso del violeta yo les recomiendo que combinen un poquito más de rojo que de azul para que el rojo no sea opacado por este color azul que es un poquito más intenso ahora desarrollaremos la parte más importante e interesante de este trabajo vamos a hablar de los colores complementarios cada color tiene su opuesto por ejemplo el amarillo es complementario del violeta así como el verde del rojo y el azul del negro estos colores tienen que ser combinados en la siguiente proporción el color que desea el color y el color el color y el color Que yo vea que te sonríen. Que yo vea que te sonríen. Y los colores quebrados van a ser vistados en esta parte de nuestro diseño. Así que el amarillo quebrado está por aquí. Posteriormente el anaranjado con anaranjado quebrado por acá. Y también el rojo quebrado. En la parte de abajo vamos a poner el violeta quebrado. Después el azul quebrado. La referencia ahí con colores quebrados son aquellas tonalidades oscuras o neutras. Con la que va combinada con el color negro o gris. Y también el color verde quebrado. Si se darán cuenta los colores quebrados cálidos están hacia aquí. Y los colores quebrados fríos hacia abajo. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla este trabajo. De acuerdo a la fórmula que indicamos. El color principal tiene que ser el color complementario. De esta manera podemos hacer que el color principal se oscurezca un poco. sin necesidad de utilizar el pigmento negro. Así es como tenemos este color que es bastante parecido al color mostaza. El verdadero o la correcta denominación de este color es amarillo o gris. Reñadiendo un poco más del color complementario a este amarillo. Vamos a hacer que este color se torne un poquito más oscuro. De tal forma que podemos obtener un color que podamos utilizar en las sombras que posteriormente vayamos a pintar. La combinación no tiene que ser mucho descomplementario. Porque el color más oscuro no tiene que perder el matiz amarillo. Es decir, tiene que parecer un gris o se distancia mucho del color principal. Quiere decir que nuestro trabajo estaría un poquito mejor. Este mismo resultado vamos a añadirlo dando un poquito más de cantidad. Vamos a pintar en la parte derecha de nuestro diseño. De tal forma que también podamos tener nuestra paleta de colores quebrados. Vamos a poner el color principal aquí arriba y posteriormente vamos a ir aclarándolos. El aclarado lo vamos a desarrollar también con el color blanco. Entonces podemos definir o podemos resaltar que los colores quebrados son la combinación entre dos colores opuestos en este círculo cromático de tal forma que obteniendo la combinación de éstos sale un hongo gris que se tienen que aclarar más el blanco. Entonces vamos a enrollar el amarillo quebrado, aclarándolo con el blanco, el rojo, el violeta y también el azul y el verde. Este resultado va a ser aclarado con este blanco, con el punto blanco. Y así de esta manera vamos a desarrollar nuestro trabajo. Los pinceles planos son bastante adecuados para este tipo de trabajos y si tienen el pelo suave, el trabajo se puede desarrollar un poquito mejor. Porque a veces con pinceles, con pelo obeso o de cerda suelen surgir unas marcas de trabajo y a algunas personas no les gusta mucho. En este último círculo nos va a salir un color interesante, solo comparar estos colores finales a los colores que vienen matizados para pintura de interiores o pintura de pared. Entonces, estos colores son bastante adecuados porque a veces no llaman la atención, son colores pasteles. Y en decoración de interiores surge un trabajo bastante interesante porque puede dar calma de acuerdo al ambiente que podamos nosotros pintar. Podría ser, por ejemplo, un interior o de repente un dormitorio o quizá una sala de estar. Con continuación vamos a desarrollar la combinación del color naranja quebrándolo con su complementario, el azul. Ya saben, tenemos que ponerle un poquito de su complementario. Si nos excedemos, si le ponemos mucho, lo que pasaría es que el color estaría mal, estaría muy agrisado, muy marrón y perdería el color naranja. Y eso es lo que no queremos. Queremos que solamente se vayan oscureciendo poco a poco. En el siguiente espacio vamos a ponerle un poquito más de azul, de tal forma que ya no tenemos el color naranja quebrado. Y este mismo resultado lo vamos a poner hacia la derecha. Por eso se recomienda que combinen para que les pueda alcanzar la cantidad de pintura. Y desarrollar también la parte central y la parte derecha. Para que no combinen constantemente y el trabajo se torne un poquito más sencillo. Este trabajo es muy importante porque cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a un trabajo de pintura del natural, es decir, si, por ejemplo, con un trabajo de goma, un paisaje o otros temas de pintura, lo que hacemos es combinar estos colores, de tal forma que podemos obtener mucho más gama de colores, así que las sombras se vean un poco más interesantes. El hecho de combinar los colores, y para que estos se oscurezcan, algunas personas utilizan el color negro, es muy primarioso, o más bien, es un trabajo incorrecto porque nuestra pintura se vería muy, muy oscura, opaca, con los colores entrecobillados suces. Fíjense cómo los colores quebrados tienen una sugerencia del matiz principal, como en este caso el naranja, donde se torna bastante interesante, por ejemplo, este tipo de color podría ir quizás en las sombras de un retrato, para realizar, por ejemplo, las sombras de un ostro. A continuación vamos a hacer el trabajo de oscurecer el color rojo con su complementario, el verde. Previamente hemos combinado los colores secundarios para que directamente podamos oscurecer los colores, de tal forma que ya estamos utilizando un segundo platito. Puedo recomendar los colores, para que podamos ir trabajando rápidamente, porque a veces con una paleta de combinación, el trabajo se torna limitado, y perdemos un poquito de tiempo a la hora de hacer limpieza de los colores, porque a veces pasa que los colores cuando secan, en la técnica de los témperos, si ponemos un color al lado y este está fresco, se llega a mojar la primera capa de color combinado en la paleta, se puede mojar este platito es conveniente, porque fíjense, ya un segundo platito para hacer la combinación entre complementarios, y de esta manera podemos desarrollar el trabajo con mayor limpieza. Esos son los colores quebrados cuando los combinamos en esta primera parte, y son muy oscuros, son bastante parecidos, pero la diferencia se ve bastante cuando los aclaramos con el blanco. Noten también que en este espacio del platito que es reducido, si trabajamos en orden, lo que pasa es que nos da el espacio suficiente para poder desarrollar nuestro trabajo. No estamos utilizando muchos platos, solamente estamos pidiendo el trabajo primero de combinación de colores primarios en un plato, y en este segundo plato estamos haciendo ya los colores complementarios. En el caso del violeta, a veces suele pasar que no se oscurece mucho, porque el violeta ya, nuestro primer resultado, estaba bastante oscuro. Lo que pasa es que se agrisa un poquito el violeta, es decir, pierde su intensidad, y se torna un poco gris. Esto lo vamos a ver muy bien cuando tengamos este color quebrado violeta. ¿Qué pasaría si combinamos dos colores complementarios en la misma cantidad? Bueno, lo que pasaría es que los colores perderían su matiz, es decir, el color, y se tornarían en un color bastante oscuro o opaco, porque no va a pertenecer ni a un lado ni al otro. Más bien se va a tornar un color casi, casi negro. Lo que sí vamos a necesitar es combinar los tres colores primarios, de tal forma que vamos a necesitar el círculo que está al medio, pero esto lo vamos a dejar para el final. Ahora ponemos el violeta en esta parte, es el violeta quebrado, y de la misma manera vamos a ir aclarando. Yo suelo utilizar el violeta quebrado a la hora de pintar objetos de metal y objetos de cristal transparente. Si ustedes alguna vez han visto estos objetos, tienen bastante grises. Algunos inclusive he visto a los que lo pintan con blanco y negro, generando gris o plomo, pero no tiene bastante color. Entonces, cuando uno ya sabe combinar este tipo de colores quebrados, el resultado de su pintura artística es mucho más cromático que tiene color. Inclusive en los objetos que parecen muy grises y apagados, podemos resaltarlos con colores quebrados, de forma que puedan tener reflejos y brillos. Fíjense cómo, sabiendo la teoría del color, ya estamos obteniendo mucho más colores, muchos colores, de tal forma que nuestra decisión de la combinación de colores es más amplia. Este ejercicio no solamente lo podrían desarrollar una vez, sino pueden hacerlo varias veces, hasta que se tengan que minimizar estas combinaciones de color. Los artistas profesionales ya tienen en mente cómo deben combinarlos de forma que pueden aclarar el color sin necesidad, inclusive blanco. ¿Cómo se podría aclarar, por ejemplo, un color rojo, poniéndole el color amarillo, de tal forma que se pueda adornar de la misma manera el color azul, ¿verdad? Y para oscurecerlos, no necesitamos el color negro. En esta carta cromática, no hemos utilizado ni una gota de negro. En el caso del azul, fíjense cómo se torna un poco más oscuro, combinándolo con su complementario, es naranja. Si el naranja estuviese con más amarillo que rojo, este resultado del color azul quebrado podría parecer un poco al verde quebrado. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso. Y bueno, todo esto se aprende con la práctica. Este resultado oscuro o color quebrado del azul lo ponemos en esta parte y también lo vamos a ir aclarando con el blanco. Existen dos sistemas de combinación de color. Uno es el sistema activo y el otro el sistema sustractivo. Decimos que esta parte es más interesante porque en cualquier libro o algún video de algún tutorial, siempre yo he encontrado la combinación solamente entre primarios, secundarios, también los terciarios, que son los colores análogos. pero muchas veces he visto reducido esta implicación de los colores quebrados. Me parece a mí que ustedes pueden entender a combinar estos colores quebrados y podamos hacer que el arte torne un poco más sencillo. Esa parte cromática yo la he desarrollado en muchos años de experiencia haciendo otros diseños, inclusive algunas veces se han tornado muy complicados y otros muy básicos. pero a mí me gusta este modelo porque se ve mucho más didáctico y podemos consultarlo, es decir, podemos verlo a la hora de pintar y se recomienda que siempre lo tengan a la mano que ustedes pueden ver cómo se pueden obtener los colores recordando cómo los han combinado y de esa manera puedan memorizar cómo es la combinación de estos y hacer que su trabajo sea muy sensible. finalizamos este trabajo con el color verde y lo oscurecemos con el color rojo. No se olviden chicos, siempre tenemos que combinar el color principal en mucho más cantidad que su color complementario para que se oscurezca solamente un poquito y de esta manera no pierda su color o matiz tiene que salir un color oscuro por ejemplo en este caso un color verde oscuro y si le sale un gris o algo que se parezca sería un error. Entonces de esta manera terminamos nuestro trabajo con el color verde y les recomiendo que lo hagan de esta manera en este orden para que puedan ustedes hacer el trabajo mucho más limpio como no hemos manchado ninguna parte de nuestro trabajo el trabajo es sumamente sencillo y podemos ya realizar posteriormente nuestro trabajo con composiciones informáticas más trabajos del natural es decir teniendo un modelo un bodegón un paisaje y otros ¿no? En el caso de la piel esta fórmula de trabajo o forma de trabajar los colores es bastante interesante porque la piel en algunos casos no es de colores vivos estos colores finales que los estamos desarrollando podrían aclararse un poquito más como les dijimos ahora vamos a a combinar la parte más oscura es decir la parte media con los tres colores primarios de tal forma que podamos obtener un color que se parece mucho al pigmento negro vamos a añadir un poquito más de azul y rojo para que este color se vea un poquito más oscuro y de esta manera obtenemos este no nos sale el color negro pero si nos va a salir un color bastante oscuro que lo vamos a poner aquí al medio bueno de esta manera hemos con a ver entonces con esta esta cartilla pues bastante completa sobre la teoría del color en el caso el color pigmento donde se logran todas estas combinaciones partiendo de la combinación de los entre los tres colores primarios combinación de colores primarios de dos colores se van obteniendo secundarios terciarios y hasta llegar a la combinación de todos los colores estos colores quebrados colores combinados con el complementario porque tiene toda esa gama de colores y que esto es logrado de la de los colores pigmentos que también se logra que con los colores luz en otro ámbito de la teoría del color realizar esta práctica será interesante para que puedan conocer las gamas colores que se obtienen en los colores pigmentos a través de las combinaciones de primarios entre primarios combinaciones de primarios secundarios y combinaciones de complementarios para tener toda esta gama de colores y bueno eso es la práctica que se puede desarrollar aplicándolas con las diferentes técnicas diferentes pigmentaciones ya sea el lápiz con la témpera con el acrílico con el óleo y conocer pues toda esta teoría de para tener las diferentes gamas de colores que bueno quizás se ha dejado de realizar estas combinaciones porque tenemos la facilidad de conseguir los colores ya preparados ya con los colores ya hechos y evitamos entonces las esas combinaciones esos resultados de esos colores pero es interesante pues hacer la práctica para al momento que necesitamos un color apropiado lo podamos obtener de la combinación de los colores quedaríamos en este tema correspondiente pues a la teoría del color en cuanto al color luz color pigmentación y y y Gracias por ver el video.